Una pregunta, usted ya que mencionó Gaby, tengo entendido que es una organización pues bastante amplia en cuanto y que lleva bastante tiempo, están relacionados con la vacuna que logró contenir la polio, tengo entendido en el mundo, o por lo menos en un alto porcentaje, sin embargo esta asociación Gaby es de la Fundación Melinda y Bill Gates, tengo entendido, o está asociado con ella, ahorita, déjame terminar. Entonces, según tenemos información, pues ellos son, pues, y qué bueno, están involucrados en esta, pero también ellos están involucrados en el desarrollo de una compañía que se llama Inovio, Inovio es una compañía que está también desarrollando la vacuna, y entonces si no pudiera haber un conflicto de interés ahí, porque si ellos son los que van a decidir qué vacunas vienen a Guatemala, pero ellos son juez y parte, Entonces, y sólo para aclararlo, no es ningún tipo de oposición, sino es lo que uno lee. Bueno, es una pregunta muy importante, el mecanismo Gaby es un mecanismo multilateral, de hecho el contribuyente más grande a Gaby es el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, y detrás están, digamos, varios países europeos, los Estados Unidos contribuye a Gaby también, Bill & Melinda Gates da fondos a Gaby también, pero no está metido necesariamente, tiene una persona en la junta directiva, Pero la junta directiva de Gaby es una junta directiva bastante grande, ¿verdad? Bastante amplia, que no sólo, que digamos, ahí hay una persona de Gates y el resto son gente de los diferentes países donantes, etcétera. Obviamente, la Fundación Bill & Melinda Gates ha también puesto mucho dinero en todas las plantas de producción, porque era la única manera de levantar, digamos, de darles anticipo a estas plantas de producción, para que pudieran invertir, levantar las plantas y después, digamos, ya ponerse en marcha. Así que creo que ellos han contribuido a una cantidad, digamos, de diferentes desarrolladores de vacunas, no sólo uno. Hay un portafolio muy grande en ese proceso. Y como les digo, Gaby, hay un cuerpo, digamos, directivo que se va a encargar, digamos, de decidir, hay un comité encargado de decidir qué vacunas se le hacía en cada país, que no es el cuerpo directivo de decisión de Gaby, sino que un cuerpo especial bajo el mecanismo COVAX. Doctor Asturias, una pregunta. Si usted se tuviera que poner una de estas vacunas el día de hoy, ¿cuál se pondría? Depende en qué país estaría. Aquí en Guatemala. Bueno, si en este momento las únicas dos vacunas que tienen autorización, que sabemos que, digamos, han sido revisadas desde el punto de vista de eficacia y seguridad, es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Todavía, a pesar de los resultados que tenemos de la de Oxford, no tenemos, digamos, la certificación de regulación que me permitiera, digamos, decidir que yo puedo adoptar esa vacuna en este momento. Así que si usted me dice, hoy, la única opción que yo tendría bajo la regulación es la vacuna de Pfizer y probablemente a partir del jueves, no, de la próxima semana, también la vacuna de Moderna. Perfecto. Doctor, si usted habla bastante de la vacuna de AstraZeneca y, no sé, pensamos o por lo menos hemos escuchado que esa es por la tendencia que nos queremos ir aquí en Guatemala. Mi pregunta es si esta AstraZeneca es una compañía del Reino Unido, tengo entendido. Si ellos mismos no están usando esta vacuna, están usando la vacuna norteamericana y alemana, yo lo que le quiero decir es que yo quiero que el guatemalteco tenga la mejor vacuna posible. Que no nos vayamos a conformar con la que es buena para Guatemala, lo que es la más barata, porque si estamos gastando todo lo que estamos gastando en carreteras, en esto, en el otro, yo creo que la salud tiene que ser primordial. Y entonces no podemos escatimar o decir, no, es que no tenemos la cadena de frío, entonces el guatemalteco se tiene que conformar con la vacuna, estoy exagerando, con la rusa o la china, porque esta no lleva cadena de frío. Yo sí me preocupa porque tengo entendido que, y por favor tal vez usted me pueda aclarar siendo doctor y experto en el tema, que la vacuna de AstraZeneca ataca el adenovirus, pero que la vacuna de Pfizer y Moderna ataca el ácido ribonucleico. Entonces, de nuevo, si usted tuviera que escoger en qué inyectarse, sería más por, no la marca, sino por el sistema AstraZeneca o por el sistema, por decirlo así, que es el ácido ribonucleico. Yo tengo una respuesta, yo me iría por el ácido ribonucleico porque he leído un poquito y este es el principio de muchas cosas que se pueden hacer en el futuro en medicina. Pero lo que, de nuevo, volviendo al tema, a mí me gustaría que el guatemalteco tenga la mejor y no la que sea la más barata. Entonces, ¿por qué el Reino Unido, siendo AstraZeneca e inglés, no escogió la de ellos y escogió la de Pfizer, siendo norteamericana y alemana? Muchas gracias por la pregunta. Sí, no, el Reino Unido no escogió solo una vacuna. De hecho, la vacuna de AstraZeneca está en este momento bajo revisión de la regulación del Reino Unido para aprobación. Pero no está aprobada todavía. No, porque están en ese proceso. O sea, acaban de publicar su estudio. Pero ayer entonces empezaron a vacunar solo con Pfizer. Correcto, porque es lo que tenían, digamos, todo el portafolio de regulación estaba listo para Pfizer. Y obviamente viene detrás el de AstraZeneca. O sea, que ellos están revisando también la vacuna de AstraZeneca y es posible que le den aprobación. AstraZeneca tiene dos regímenes. Uno que es baja dosis, dosis completa, que es el que mostró 90% de eficacia. Y es posible que ese vaya a ser el régimen que eventualmente se utilice. Y como le digo, esperamos en las próximas semanas ver qué es lo que la Oficina Regulatoria de Reino Unido dictamine con respecto a la vacuna de AstraZeneca. Yo creo que en términos de plataformas, si usted me lo pone a decir, bueno, ARN versus ARN con vector, que la diferencia de la vacuna de AstraZeneca es que es una vacuna que se montó en una plataforma que fue el desarrollo de la vacuna de ébola. Y la vacuna de ébola fue cabalmente esta vacuna en una plataforma de no virus, lo que fue tan eficaz, más del 95% para prevenir el ébola en África. Y esa plataforma es una plataforma bastante robusta, bien probada. Y mientras que la vacuna de ARN, a pesar de que está mostrando excelente, es la vacuna más nueva, digamos, y tenemos poca, todavía no sabemos toda su trayectoria de seguridad. O sea que, si usted me pone a mí, todavía, digamos, yo diría, por supuesto, voy a ponerme lo que tenga a la disponibilidad, a sabiendas que todavía tengo poco conocimiento de todas las posibilidades de seguridad de la vacuna de ARN en este momento. Muchas gracias, doctor. Ministra, bienvenida. Gracias. Tuve el gusto de almorzar con usted en una ocasión y, pues, me da mucho gusto de que usted esté al cargo del ministerio, se me hace una persona íntegra y correcta. Muchas gracias. Los guatemaltecos estamos sufriendo una embestida económica nunca antes vista. La economía es resiliente gracias a dos factores. Uno, son las remesas que cada mes a mes, pues, vienen aumentando gracias a los héroes guatemaltecos. Y dos, pues, los guatemaltecos de la economía informal que trabajan duro todos los días, nunca dejaron de trabajar y, pues, nos tienen la economía, pues, no tan mal como en otros países, por decirlo así, pero igual no estamos creciendo. Igual ya lo podemos ver, gente en el Ix, hay 140 mil personas que no se inscribieron al Ix. O sea, son datos económicos preocupantes y, pues, si no los atacamos rápido, pues, puede ser que sea una bomba social. Entonces, mi pregunta a usted es, usted habló de que el próximo semestre vamos a tener, yo creo que es muy amplio decir el próximo semestre. A mí me gustaría, y con el respeto que usted se merece, que se comprometa hoy a tener una fecha para tener un plan específico donde, porque ya es el precio, usted lo puede poner un modelo, puede subir, puede bajar, pero al final es un modelo, es una celda en Excel. A mí me gustaría que usted se comprometiera con nosotros hoy y con el pueblo de Guatemala para que nos dé un plan y una fecha específica, tal vez no hoy, pero sí que nos dé una semana para presentar ese plan y que nos digan, Huehuetenango va a ser vacunado tal y tal fecha basado en el estudio que tenemos o no tenemos idea. Yo se lo digo desde el punto de vista económico, porque un mes es una gran diferencia para un guatemalteco que ahorita no tiene que comer, ¿me explico? Y la vacuna está íntimamente relacionada a la actividad económica, no solo guatemalteca, sino a nivel mundial. O sea, que si esto no funciona, pues realmente vamos a tener estragos económicos. Número uno. Y al ministro, pues, solo un pequeño mensaje, yo creo que ahorita los guatemaltecos no queremos un liberamiento de Chimaltenango, sino queremos una buena vacuna rápida y que la pague, que venga del presupuesto nacional. Muchísimas gracias, señor diputado. Me encantaría comprometerme hoy, pero en la situación actual es muy difícil poder asegurar que en el mes de marzo vamos a estar vacunando Huehuetenango o cualquier otro departamento. Nosotros estamos constantemente a través de la plataforma COVAX informándonos de cómo van los diferentes procesos. Como lo informó el doctor Asturias, la vacuna a la que le estamos apostando, pero pudiera darse otra antes que se diera esta, no sabemos cuándo va a estar registrándose, cuándo va a poder integrarse al mecanismo COVAX, qué cantidad de vacuna van a estar depositando en la plataforma en la que habemos muchos países. Por eso yo mencioné en el primer semestre, porque podría ser que en mayo o podría ser que en junio, pero no quisiéramos que fuera más allá. Si es antes, pues estaríamos muy felices, pero también hay que tener en cuenta algo, que ese día que se abra, que se dé la apertura para el ingreso de vacuna a los países, no precisamente nos van a dar los tres millones inmediatamente. Por eso también esperamos y lo estamos haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos apoya con los enlaces con diferentes países que también están produciendo para poder hacer paralelamente otro tipo de negociaciones de compra para no solamente basarnos en el mecanismo COVAX. Ahorita sería demasiado arriesgado presentarles un plan. Les podríamos presentar el plan, el avance del plan del Comité Nacional de Vacunas, que es muy importante, que va progresando y que ustedes podrían tener periódicamente los avances y lo que tenemos en relación a la producción de vacunas a nivel mundial. Sí, yo creo que usted hace una pregunta importante, porque yo creo que el mecanismo COVAX va a ser eficiente y va a tenernos cierta cantidad de vacunas, pero si Guatemala estratégicamente quiere asegurar el otro porcentaje de vacunas, si hay una actividad que creo que es importante que el Congreso trabaje con finanzas, y eso es el amarre más importante que tenemos es la ley de contrataciones del Estado, porque lamentablemente no nos deja muy sencillamente salir a hacer anticipos por cualquier contrato que hagamos. Y creo que sería probablemente prudente que en este caso, para estar competitivos en el mecanismo internacional de compra, el Congreso en el momento que, digamos, decida aprobar, apruebe una excepción, digamos, a este proceso de contratación que le permita al Ministerio y a Minancias poder hacer anticipos de contratos, de manera que con estas productoras podamos asegurar cualquier vacuna que se elija que sea la correcta. Pero si no tenemos esa capacidad, nuestro limitante más grande es que cuando nos dicen necesitamos 20% de su, digamos, de anticipo, y la Ministra ya lo describió, tuvimos que usar un mecanismo colateral a través de la Organización Panamericana de la Salud para poder dar ese anticipo, y yo creo que es muy difícil que la OPS nos deje utilizar ese mecanismo, ni a nosotros ni al Seguro Social, para poder salir a hacer esos anticipos. Entonces, eso es un aspecto clave de contratación rápida, que nos puede traer vacuna mucho antes de lo que tal vez el COVAX nos dé.